Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear No beat music Lo lepo